Un buen día, ahora vamos a ver cómo conseguir este efecto de sombreado de las curvas de nivel usando Kuchis por el método de Tanaka. En la descripción de este vídeo voy a dejar el enlace para conocer mejor este método y con lo cual ustedes podrán chequear por qué usar, cómo usar y el significado de todo este método. Lo primero que necesitamos son las curvas de nivel, vamos a seguir estos pasos y también aplicar estilos. Entonces vamos a ir a Kuchis, elimino esta capa que ya está con el sombreado, hago un Zoom Tool Layer y aquí tengo un modelo de elevación digital. Ahora vamos a crear las curvas de nivel, nos vamos acá donde dice Raster, en Extraction, Contour y acá el raster, tenemos este clip, el modelo de elevación digital y el intervalo entre curvas de nivel lo vamos a dejar en 100. Esto depende de la resolución de su raster, recuerden que si ponen niveles más bajos tardará en procesar más tiempo. Acá tenemos las curvas de nivel, los contornos, en el Processing Tools voy a usar un Smooth, para avisar las curvas de nivel. Acá tenemos diferentes opciones, voy a usar el propio de Kuchis, de Vector Geometry, Smooth, Contour, en el Offset le vamos a dejar el máximo en 1 creo que es, o 0.50 creo, 0.50 y le damos Ejecutar, Close, hacemos un Zoom y vemos que ya tenemos un Smooth. Voy a eliminar las curvas de nivel anteriores, Remove, clic derecho. Ahora nos vamos al panel de estilo de capas, acá en Layout Styling, si no lo tienen activado, pueden ir en View, en Ver, Paneles, y que esté activado el estilo de capas o Layout Styling. Entonces acá, lo que primero vamos a hacer, seleccionamos Simple Line, que esté como Single Symbol, y en Symbol Line Type vamos a seleccionar Geometry Generator, vamos a usar el generador de geometrías. Entonces, acá simplemente voy a hacer un copy-paste del tutorial inicial, acá donde nos dice que usemos este código, o esta expresión, para dividir las líneas en geometrías de dos nodos. Control-C, acá en Geometry, Control-V, le damos Aplicar, y también en Geometry Type, le dejamos como Line String o Multi-Line String. Este sería un primer paso. Ahora pasamos, debajo donde dice Line, donde dice Simple Line, seleccionamos, y acá en Color, nos vamos en la parte derecha, acá donde hay este panel de opciones, y nos vamos en Editar. Vamos a editar el color, Edit, y acá igualmente voy a copiar la función o la expresión. La expresión siguiente, bueno acá también nos indica cómo hacerlo, y acá nos comparten la expresión. Ustedes pueden chequear este documento, para conocer a mayor profundidad este proceso. Control-C, Control-V, le damos OK. Podemos ver que los contornos ya también están tomando efecto de sombra. Y también para el ancho, vamos acá, donde dice Stroke Width. Igualmente en este editor, vamos en Edit, y vamos a copiar el código del punto 4 para el grosor. Acá tenemos la expresión, en Scale Linear, Control-C, Control-V, OK. ¿Ven? Ya tenemos. Ahora, en la parte inferior, donde dice Cap Style, vamos a seleccionar Roam, para mejorar el aspecto. Entonces, ustedes pueden chequear. El primero que modificamos es el color. Tenemos el color, acá en Edit. Acá está la expresión, que la hemos copiado desde el post original, que indica cómo obtener este efecto. Y también para el grosor, en Stroke Width, Edit. Acá también tenemos la expresión. Recuerden que estos valores, ustedes los pueden modificar. Pero para modificarlo, les recomiendo que lean las instrucciones para conocer a fondo el proceso de este método. Sound, Apply. Ahora ya tenemos. Ahora simplemente podemos cambiar al modelo de elevación digital, al DEM, el color. Por ejemplo, acá en el DEM, lo voy a renombrar. Acá selecciono el DEM. Y en el editor de estilos, de la capa, voy a cambiar de Single Band a Pseudo Color. Creo que estaba... Normalmente cuando carga una capa, perdón, suele estar en Single Band Grey. De esta forma. Si está así, lo pasamos a Single Band Pseudo Color. Y acá tenemos diferentes rampas de color. Por ejemplo, selecciono el Viridis. O un Zoom. Pueden chequear este efecto. Otro, por ejemplo, el Spectral. Acá voy a clasificarlo. Otro, el Magma. Ahí pueden chequear. Tengo más rampas, por ejemplo. Este de aquí. Hacemos un Zoom. Dejamos el Spectral. Esto es lo que les quería mostrar, de cómo aplicar este efecto de sombreado a las curvas de nivel. Como podrán ver, es muy sencillo. Puede resultar muy práctico o muy agradable para algunos. Muy bien, si les gustó este video, no olviden suscribirse al canal. Dale una manito arriba a este video. Compartir por todos los medios sociales. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos pronto. Gracias.